A ver, vamos a jugar esta hueva que está bien canzona. Parsec. Parsec. Ay, estoy que me cago. Estoy que me cago. Que me va a cagar en un ratico. Ay, la reputa madre que hizo el reputa jugero. Ay, que son unos putos sonido. Ay, ya comenzamos con las hueadas. Se supone que no tenemos que mirar atrás. ¿Esto no corre o qué? Sí, sí, sí corre. No veo ni... Es que no veo, no veo. Listo. Ay, putos sonidos. Ay. Ay, este huevo no da miedo por los gráficos sino por... Por el sonido, carajo. Bueno. Ay, ¿por qué no da co? Ah, ya. Y comenzamos con los sonidos toca de las huevas. Ah. Puto corazón delator. Ay, supone que me hay que mirar atrás, carajo. Ahí el camión. Creo que para acá hay una. Ay. Ay. Puta. ¿Qué es eso? No me imagino... Ay, tengo que hacer este juego pero ebrio. Bien tomado, a ver cómo era. No, no, creo que aquí hay ya una nota. Ay, ay, ay. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Puta, ¿qué fue eso? Ay, coño. Corre, corre, corre. Ay, mi puta. ¿Dónde está? No, allá. Por los cojones dentro. Este juego no tiene ningún aviso, no dice nada. Sencillamente es... Puto. Son todas las cosas. Los tanques, los tanques. Acá hay una. Me cago. Ah. Puto juego. Ay, seguro que van a hacer... Mera pregunta a los vecinos cuando escuchen esto. ¿Dónde está? Puta nota. Va a cagar. Puto tontontón. Es que me ibas a decirlo. Ay. ¿Para qué carajos te perdes en el bosque? Velo, 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 velo. Tienes que buscar unas putas notas. ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién se pierde? No, por ya no. No. Carajo. ¿Demonios? Tengo mucha idea. Aquí hay unas también. En esas putas piedras. Ay, que me voy a cagar de miedo, carajo. A ver. ¿Dónde está? Una puta nota. No quiero que ese puto me aparezca aquí. El aire. ¿Dónde? Ay, comenzamos con los soniditos de mierda. Espero que los puedan oír porque... ¡Ay, puta! ¡Corre, corre! ¡Cabrón! Bueno, seas chico o chica, no sé. Ese jadeo está muy extraño. ¡Pepota, siga ahí atrás! Ese huevo no va a dejar hacer nada. No mires atrás, no mires atrás. ¡Ay! No hay que mirarlo mucho. Acá, acá, acá. Acá hay una. Vele, vele, vele. ¿Quién putas es estos dibujitos? No, salgamos de aquí más bien. Chao, chao, chao. ¿Quién va a caberte el miedo, carajo? ¡No! ¡Hijo de p***!